De haber estudiado psicología porque me gusta mucho conocer sobre la conducta humana, el comportamiento y cuál es su origen. Además, al formar el equipo Yahoo me doy cuenta que podemos brindar todo ese conocimiento a las demás personas donde puede ser muy favorable y pueden aprender muchas cosas. El ser psicóloga del Yahoo me ha ayudado muchísimo a mí a crecer como persona y sobre todo el ir a las escuelas, el apoyar a los niños, el escucharlos, el recibir esa confianza de ellos al momento de quererte platicar sus temores y tú poderlos ayudar a crecer es una satisfacción muy padre. Sobre todo porque es algo muy humanista, es algo que siempre está buscando que las personas crezcan y puedan tener un mejor desarrollo. Yo estudié psicología clínica gracias a que mi papá era psicólogo educativo. Entonces desde ahí le empecé a agarrar un agrado a la carrera. Cuando termino mi preparatoria decido ingresarme en la carrera de psicología. Ya la terminé y estoy haciendo mi servicio con el Yahoo. Entonces nosotros vamos a escuelas y platicamos con chavos. Cuando los escuchas, cuando los ves, cuando les das la atención, ellos te agradecen. De una forma u otra te lo agradecen. Y es satisfactorio ver ese agradecimiento de ellos hacia ti. Entonces por esto y más me gusta mi carrera. Bueno, me gusta principalmente para ayudar a la gente. Y me apasiona mucho ver que somos seres sociales y que somos seres cambiantes. Que podemos modificar nuestro comportamiento. También me gustan muchísimo los procesos psicológicos. Y cómo existen estas estructuras cerebrales en nosotros y cómo se van modificando. Elegí la carrera de psicología porque me agrada ayudar y acompañar a las personas que lo necesitan. Además de que tenga buena capacidad de análisis y esto me ayuda a buscar alternativas o soluciones. Además quisiera poder orientar a las personas para que ya no tengan la idea errónea de que los psicólogos son solo para los locos. Sino que lo único que buscamos es tener una salud mental equilibrada o estable. Decidí estudiar psicología porque estaba segura de una cosa. Quería dejarle algo bueno a la sociedad. Y el día que supe que a través de la psicología podía ayudar a las personas a sentirse bien en su propia piel. En un ambiente seguro donde no se sintieran juzgadas. Ese día decidí que así era como quería aportar mi granito de arena para una mejor sociedad. Gracias por ver el video.